buenas tardes he llegado aquí hoy para hablar una tema que me sorprende mucho el el tema es que durante los últimos semanas los últimos meses hay muchas manifestaciones sobre todo sobre la guerra de ucrania y lo último es manifestación sobre una chica que ha muerto en irán y yo creo que estamos equivocados todos porque estos dos temas a mí me molestan mucho mira ojo estoy contra de de asesinato estoy contra de la guerra estoy contra de una parte humana pero ojo estoy contra también de la hambruna que estamos pasando hoy en día mira hoy estamos día el día el día el día de hoy es el día internacional de alimentación es una guerra difícil de ganar pero si estamos manifestando la guerra de ucrania estamos manifestando y sobre una chica que ha muerto en irán pero hay alguna manifestación que no he visto todavía hablo con todo mi respeto imagínate las inmigración que ya han que han que han que han muerto en la frontera de marrocos españa con tu inmigración inmigrante han muerto ahí algunos han dicho hasta día de hoy no están identificados hasta hoy pero no he visto ningún movimiento está manifestando sobre este tema pero nadie nadie ha manifestado pero hoy en día todo europa entero está manifestando sobre la chica que ha muerto en irán para mí hay algo si me pregunta es es un interés o algo que no entiendo todavía o los seres humanos son diferentes algo que no entiendo todavía sobre la guerra que estamos ya todos enterrados hasta niños que acaban de nacer hoy en día saben que hay guerra en ucrania pero porque no saben que hay guerra en afganistán en irán en sudán en siria sobre todo en libia desastre hay mucha gente que están y no tienen nada peor 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 que la que la guerra de ucrania hay países entero que está un desastre total porque no miramos esto sólo nosotros estamos focados en un solo país ucrania pero estoy en contra de la guerra yo quiero la paz en el mundo entero pero hay que mirarlo hay que mirarlo bien porque estamos equivocados estamos doctrina o también eso tú se olvidó una cosa en palestina en palestina hay guerra en palestina israel pero nadie habla igual lo que lo que pasa en ucrania para los israelí han invadido en palestina hay gente se mueren todos los días todo el día todos los días pero nadie dice vivo era porque es algo que no entiendo una sola persona mejor que 200 mil personas pero yo creo lo que lo que ha pasado en en la frontera marocco españa es horroroso es peor que puede pasar para que esta imagen difícil de ver hemos visto todos en la tela esta imagen pero puede ser que lo que es la que la chica que está muerta en iran no hemos visto sólo solamente hemos enterado no me visto como han muerto pero esto lo que pasó en la frontera marrocos españa hemos visto con nuestros ojos pero nadie sale en la calle en la calle manifestando que no se repite pero todo el mundo ha callado todo el mundo ha callado yo creo que vosotros mismos lo que me están escuchando sabe muy bien lo que estoy hablando yo soy contra de la guerra contra de la matanza contra del asesinato yo quiero paz con todo el mundo pero esto no estoy de acuerdo lo que esto lo que estoy viendo aquí no estoy de acuerdo para nada para nada en absoluto lo siento mucho con todo mi respecto pero esto no se puede ser no se puede permitir en este mundo hoy estamos en el siglo 21 todavía parece que estamos retrasando atrás estamos atrás no estamos adelantando ahora mismo hemos llegado al punto que tiene que volver atrás ya que estamos llegado en fin porque eso no puede ser yo no esperaba es ni millón de personas esperada no esperaba esto estos días esta cosa gracias y buenas tardes espero que me habéis escuchado